y qué onda gente de youtube cómo están espero que sean muy bien el día de hoy les voy a traer la mejor mira para la simetra de hecho es esa mira está bien bien abarca todo el puntito y también dice su segundo disparo que es guachen guau lo que está muy muy padre si el vídeo se puede escribir es totalmente gratis también dejaré este próximo like de hecho ya casi llegamos a los 20 mensajadores aquí en youtube y pues me trae muchísimo ilusión llegar a esta cantidad lo primero que necesitamos hacer para poner la mira que tenemos es meternos de 15 opciones controles aquí en retículo bueno lo primero que hicimos hacer meternos cambiar héroe y les a poner en simetra ya terminando esto en retículo se ponen en círculo en avanzada y les a poner color actuales lo puedes poner el color azul yo tengo de color verde porque sé que siento que menos se pierde entre los enfrentamientos grosor yo lo llevo en 1 longitud de la mira en 10 espacio el centro en 25 opacidad en 100 opacidad del contorno en un 95 por ciento tamaño de punto en un 5 por ciento y opacidad de punto en un 100 por ciento y así quedaría la mira espero que les guste mucho olvidito el día de hoy dice si me esperan bastante dejando es el próximo like y bueno nada más que decir los veo luego sale ya chau